Bueno, este ha sido un año atípico, atípico por el hecho de que nuestro país ha sufrido varios cambios gubernamentales y demás con distintas leyes en lo que compete a nuestra actividad. Entonces, este año, por ejemplo, nunca habíamos vendido tantos viajes al exterior como se realizó en septiembre, octubre y noviembre, previendo que quizás el dólar en nuestro país tenga un cambio importante. Y bueno, realmente nos sorprendió, la gente se anticipó y compró en cómodas cuotas, en algunos casos, en otros casos cash, pero a un dólar que hoy ya no lo tenemos más. Y por otro lado, bueno, ahora en el presente se siguen vendiendo viajes por el hecho de que, bueno, se sacó la famosa percepción del 35% que regía para salir fuera del país, se está normalizando realmente esa situación y bueno, los viajes no han aumentado, al contrario, han bajado. Entonces, si uno compara un poco nuestra especialidad, son los viajes a Brasil, al Caribe, Estados Unidos y Europa, los viajes internacionales, si bien tenemos toda Argentina en bus y en aéreo, que la gente lo sigue haciendo, nuestra especialidad más bien son los viajes al exterior. Si uno compara los valores que teníamos en septiembre, octubre a la fecha, son muy parecidos, al sacarse la percepción, al ajustarse el dólar. Entonces, la gente en realidad se fija mucho en eso y hoy por hoy un viaje a Brasil, hay mucha demanda con los viajes a Brasil, están muy similares con la costa nuestra y en algunos casos están a favor. Es una cosa increíble por el momento que eso suceda. En estos momentos hay unas promociones y siguen habiendo promociones tanto a Europa como al Caribe. Hay promociones a Cuba, por ejemplo, que la verdad que no lo podemos creer. Están alrededor de 2.000 dólares, por ejemplo, hablando de 10 o 12 días, obviamente con el pasaje aéreo, con hotelería de alta gama y con el sistema all inclusive. Hoy por hoy, aquella gente que está medianamente acomodada, tiene la posibilidad de poder viajar sin inconveniente, si esto continuara de esta manera, al exterior. Si lo comparamos con otros años, ha mermado un poquito esa demanda. Igualmente, este cambio de quincena ahora de enero a febrero es donde hay mayor ocupación. La primera quincena del año fue en términos relativos 6 o 7 puntos, ahora ha mejorado y la hotelería tiene una alta ocupación. Pero no como otros años que venía una semana antes directamente, no había lugar. En este momento sí hay lugar tanto en la zona serrana como en nuestra costa argentina.